Su nombre hermoso, yo anhelo él, y siempre quiero alabar. El sol se sobe en mi corazón, me llena de gozo y paz. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, primero Jesús me amó. Me habla de su inmenso amor y de su muerte en la cruz, su sangre Cristo vertió por mí, por darme la salvación. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, primero Jesús me amó. Su nombre me habla de gran bondad, él siente mi aflicción, comprende penas, dolor, temor, cual nadie jamás podrá. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, primero Jesús me amó. Oh, cuánto amo a Cristo, primero Jesús me amó. Gracias.